Seguimos en la cuarentena, seguimos confinados, 38 días ya llevamos, yo creo que nunca mejor dicho, en el barco. Llevamos 38 días y claro, si vamos en el barco es necesario y preciso que Antonio Mangas dirija la nave. Antonio, buenas tardes. Buenas vesprada, Enrique, ¿cómo estás? Una tarde más estamos en el barco. Pues sí, aquí andamos. ¿Cómo llevas? Confinados. ¿Cómo lo llevas esto? Porque ya hablamos la última vez de que tú muchos días, mucho tiempo en el barco, pero eso de saber que tienes ahí el suelo, la calle y no puedes salir de casa al final, ¿no? Bueno, también, vamos a ver, yo he llegado muchas veces a puerto después de estar confinado muchos días navegando por ahí y también llegabas a puerto y a lo mejor habías atracado el barco en el muelle. Atracar es amarrar el barco en el muelle, así en plan marinero. Y entonces hemos atracado y en ese mismo momento también te digo que me tocaba de guardia. Por lo tanto no me podía ir ni a la calle, ni a mi casa, ni a salir por ahí a tomarme una copa con los amigos, por lo tanto tenía que seguir. Por lo tanto es lo mismo que estar en el barco. Es decir, que tenía la calle a medio metro de la pasarela de desembarque y no podía tampoco bajar a tierra, así que tal vez. Eso se llama, esa pasarela que te he dicho se llama portalón. Ah, portalón, portalón. Eso es. Esa es la pasarela por donde bajas del barco a tierra o subes a la nave. Eso se llama portalón. El responsable del portalón sería importante, porque de estar... Hombre, es el centinela. En ese momento siempre había un centinela cuando estábamos en el puerto, sea puerto militar o civil, siempre había un centinela. Y es el que realmente pues guarda la nave. Porque hay gente que, bueno, durante el día pues hay gente siempre por allí deambulando, trabajando, haciendo sus mantenimientos o haciendo su tipo de maniobra. Pero por la noche él estaba solo, todos los demás estaban durmiendo o, bueno, había gente más de guardia, pero no estaban afuera, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Donde se recibe al personal o tal. Entonces, pues ese es el guardián del barco en ese momento. El centinela. Muy bien. Bueno, Antonio, ya estamos en el barco. Estamos los dos. Ya estamos en el barco, sí. Estamos en el barco y ahora creo que nos vamos a poner cómodos, ¿eh? Porque quiero que me cuentes es una historia, otra historia más, ¿no? De las tuyas. Sí, sí. Vamos a contar una pequeña historia sobre los romanos, vamos a hablar. O sea, hoy nos vas a contar sobre los romanos, ¿eh? Los romanos, sí. Los romanos. También será importante porque... Importante e interesante porque, claro, los romanos... Sí, vamos a titular los romanos es la armada romana entre el Corbus y el Arpax, terminado en X. Ah, ah, muy bien. Y está claro. Y, bueno, te pregunto yo, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, pues vamos a empezar por el origen, realmente, ¿no? De lo que era... Aunque la historia romana ha sido muy extensa, con mucho dominio en todo el territorio europeo, parte del norte de África y de la parte de Egipto y ya no sé cuánto, pero nosotros nos vamos a dedicar, como siempre, hemos dedicado a lo que es el mar. Lo que es el mar. Al dominio del mar mediterráneo por los romanos. Ya hablamos de los fenicios, de los griegos, de los cartagineses, que eran hermanos de los mismos fenicios, pero ahora nos toca hablar de los romanos. De los romanos, vale. Y entonces, pues los romanos fueron en su origen y en su final una potencia terrestre, pero muy cautelosa, muy cautelosa con el mar. Es decir, realmente le tenían mucho... No les tiraba, no les tiraba el mar. Es decir, que es así. Normalmente todas sus conquistas fueron a través de tierra. Y el poderío lo tenía en el ejército de tierra. Y entonces la guerra naval y los conocimientos del mar no les eran del todo desconocidos a los romanos en su primera época en la republicana, que es sobre el siglo IV a.C. Y luchaban realmente contra los piratas etruscos, construyendo en su primer puerto, en Ostia, y creando los cargos de los diubiris navales. Y que es que luchaban contra los piratas, pero eso quiere decir que más bien eran... usaban la mar para defenderse, ¿no? Para no ser... Sí, bueno, porque realmente pues ellos tenían, pues entonces también tenían sus mercancías que las traían por mar, ¿no? Claro. Pero eran más bien atacados por la gente, por la piratería. Entonces, pues se protegían sobre eso, ¿no? Ya. Entonces, normalmente ellos no se llevaban en aquellos tiempos, como explicamos al principio, antes de sus tres guerras púnicas, con los cartagineses. Incluso les hacían barcos, les construían no sé cuántos, en fin, que se llevaban bien. Dijimos que incluso les suministraban alimentos, en fin, que hacían como de correo, ¿no? Ya. Los mismos cartagineses. Es decir, que ellos no se llevaban mal con los cartagineses en ese primer momento. Ya. O sea, que todo lo que necesitaban de la mar, los cartagineses les provenían de todo barcos, material y todo en general, ¿no? Claro, claro. Ya, 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 ya. Entonces, que sería... Es decir, estos, los diubiris navales, fueron un cargo público romano, que no magistratura, compuesto por dos hombres que aparecen en muy diversos ámbitos de la administración romana. Y dentro de esta administración, las de las finanzas. Es decir, que realmente esos son los diubiris navales, son los que llevaban el asunto de las finanzas de construcción de barcos o de construcción de naves en el plan de comercio, ¿no? Ah, entonces, estos llevaban lo que era el control, el presupuesto... Claro, el presupuesto, pero todo en el plan naval. Sí, sí, sí. Entonces, estamos diciendo que el primer puerto realmente estaba en hostia. Entonces, ellos estaban allí, allí se construía, y ellos mismos disponían, al principio, de diez naves cada uno. Claro. Para combatir a esa piratería etrusca. Es decir, no tenía ninguna potencia naval, pero en ese momento tenía estos diubiris navales que no tenían. Bueno, pues tú te encargas de esto y tal, de mantener las finanzas de lo que se va a construir, y, bueno, pues si tienes que atacar a los etruscos, no sé cuánto, pues los atacas y, en fin. Y eso era un ten con ten que tenía con estos diubiris. Y lo que es el corbus, esto del corbus... Sí. ¿Qué es esto del corbus? El corbus lo vamos a ver un poquito más adelante. Ah, más adelante. Sí, más adelante. Pero, vamos, es un arma de guerra, pero montada en el barco. Ya. Entonces, como continúo, y digo que no fue hasta la primera guerra púnica, como hablamos el otro día, en el 264-241 a.C., contra los cartagineses, cuando Roma se decidió a construir su primera gran flota, compuesta de 150 quinqueremes. Ah, como los cartagineses. Sí, sí, sí. Tenía el mismo barco, ¿eh? Sí, sí. Y algún trirreme, la cual operaba cerca del Estrecho de Mesina, entre Sicilia y Calabria. Como ya dijimos y comentamos, los romanos se encontraron parados o hicieron prisioneros, porque realmente no se sabe tampoco. Es decir, que a un barco cartaginés, y empezaron a copiar en su totalidad, sabes que, como hablamos, el barco cartaginés iba sobre un esquema, es decir, como si estuviera de Ikea, que hablamos del Ikea, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es decir, te daba el plano del barco, se iba construyendo, tabla a tabla, no sé cuánto tal. Hacían una especie de kit, hacían una especie de kit, y luego ya los romanos, en este caso, que comprarían el kit, lo montaban. Y entonces los romanos, al final, pues lo que hicieron fue desmontarlo al revés. Y luego ya ellos se quedaron con la copla y dijeron, bueno, pues a partir de aquí vamos a empezar a construir nuestros propios barcos. Y entonces lo único que hicieron es que, ¿te acuerdas? Que había una especie de castillito en el barco, en el guinquirreme cartaginés. Y aquí lo que hacen es, hacen una modificación al castillo, y entonces recordamos que el castillo es la parte de cubierta más próxima a la proa, desde el último palo. Eso le llamaban al castillo. Equipando sus naves con un Corvus, con V. Es un nuevo invento para abordar las naves enemigas. Entonces, tú me has preguntado antes qué era el Corvus. El Corvus, hemos dicho que era un arma de abordaje. Cayo Dulio inventó un artilugio compuesto por un mástil de 7 metros de altura colocado en la proa de la nave. Donde los cartagineses tenían el castillo, ¿no? El castillo, sí, como defensa de la proa. Entonces ellos quitan el castillo y ponen este Corvus. Y dice que, bueno, pues iban en un mástil y colgando de ellos dos roldanas, que por medio de un cabo se podía levantar y bajar una especie de puente levadizo, el cual llevaba un gran gancho en la parte de abajo y un punzón de bronce que caía sobre la nave enemiga al abordarla. Y así, en ese momento, al caer, dejaba ese puente sobre la nave enemiga y podía abordarla. Eso era el Corvus. Ah, que es cierto. Los pros que tenía, dice, los pros que tenía este Corvus, muy efectivo en el conflicto. Es decir, una vez que ya había abordado la nave, era un buen artilugio para poder abordar, para que la gente no tuviera miedo a abordar y tal, porque tenía una plancha grande, en la que el ejército que iba en el barco podía abordar la nave perfectamente. Claro, claro. Y, sin embargo, tenía muchos contras. ¿Y cuáles son? Pues que era muy pesado para la agilidad y la rapidez de la nave. En los temporales hacía la nave muy inestable. Como hemos dicho, el Quinquireme y todos los barcos de aquella época tenían muy poca obra viva, por lo tanto, eran muy inestables esos barcos. Y si encima le pones en la proa y un poquito caído hacia un lado un gran peso, pues en tempestades y en no sé cuánto, pues esa nave sufría muchísimo. A sufrir tocaba, ¿no? Claro. Hay unos escritos por ahí que dicen que en un temporal, antes de una guerra púnica, de la última guerra púnica que tuvieron con los cartagineses, por un temporal se le fueron 200 naves a culpa del Corbus. Madre mía. Sí. Es decir, que eso, para que veas tú, es decir, muchas veces cuando gente que no sabe o que no sabía lo que era el eje de estabilidad del barco, ni entendía de navegación y tal, pues se ponían cosas que realmente al barco no le venían nada bien. Es decir, a simple vista tú lo veías ahí en el puerto y dices, ¡jo! ¡Qué majestuosidad de nave, ¿no? ¡Qué grandeza! ¡Qué bien dotado está el barco! Bueno, pues eso a la hora de navegar a lo mejor no era lo idóneo. Y ahí, Antonio, los remeros me da la sensación que iban más protegidos que en los cartagineses, ¿no? Más escondidos. Pero al principio no, al principio no. Al principio tened en cuenta que el barco era el mismo que tenían los cartagineses. Sí, sí. Es decir, que esto sería mucho más tarde. Pero al principio prácticamente era lo mismo. Es decir, que ellos no evolucionaron ese barco. Lo único que le evolucionaron es en el asunto de ese Corbus, ¿no? Del ataque. En el plan de ataque. Porque ellos siempre tenían la mentalidad de ataque como ejército, no como marina. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Sí. Entonces el combate naval se basaba sobre todo en la habilidad de maniobra de colocar la nave propia, perpendicular siempre a la nave enemiga. Y así embestirla. Ya. Y desde luego al saltar con el Corbus abordar la nave. Claro. Y así luchar, luchar cuerpo a cuerpo, que es lo que le gustaba realmente a los romanos. Claro. Igual que cogían la espada, como las películas que veíamos, ¿eh, Antonio? Efectivamente. Que cogían la espada. Y claro, al tirarle el Corbus sobre el otro barco, ya te ponen una especie de pasillo para que tú puedas invadir el otro barco. Claro. Dice que, bueno, quizá es exagerado decir que las naves de guerra romanas eran básicamente estructuras y grandes plataformas flotantes de combate para la infantería que solían llevar. Pero es indudable que a partir de las innovaciones romanas se modificó y se transformó el combate naval tal y como se había conocido por otras potencias como los fenicios griegos y cartaginenses. Efectivamente. Es decir, eso le cambió el sistema. Sí, sí, sí. Es decir que, ¿entiendes? Más bien era una estructura ofensiva más que defensiva, porque eso no te defendía de nada. Es decir, en caso de abordaje, pero si no tuvieras el abordaje, ¿de qué te iba a defender eso? De nada. Es una estructura muerta, que además estaba arriba del todo, que era una plataforma que estaba en vertical totalmente a la nave. Sí. Pero que solamente utilizaba cuando abordaba, pero si no, no servía para nada. Serviría, daría buen resultado si tú dabas el primer golpe, porque si te daba el primer golpe el otro... Efectivamente. Por lo tanto, era más ofensiva que defensiva esa nave. Sí, sí, sí. Dice otra novedad que no tenía que ver mucho con la estructura del barco en sí, pero sí con la estructura de funcionalidad. Y no es otra que la que los soldados romanos que querían embarcar tenían que saber nadar. Y ello formaría parte de su entrenamiento militar, al igual que los niños pequeños que eran zurdos. Ahí. Sí, que al escribir se les ataba la mano izquierda para que se acostumbraran a escribir con la mano derecha. Ya. Y así ser ambidiestros. Y diestros. Sí, sí. Todos ellos con vistas a que la vida militar el soldado romano debería utilizar la espada con ambas manos. Ah. Con ambas manos. Y el que era diestro no le ataban la mano... No, no, no. Para que usara la espada a la izquierda, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, pero claro, pero normalmente, normalmente el que tenía más problemas siempre era el del zurdo. El zurdo. Bueno, eso lo veían ellos así, ¿me entiendes? Sí, sí, bueno. No quiere decir que sea ni mejor ni peor. Y en la época, Antonio, y en la época que iba yo al colegio también. También te ataban las manos. A ver, el que era, no, a mí no, pero el que era zurdo, el que era zurdo, hombre, mi padre... Yo eso no lo he vivido, ¿eh? Mi padre, Antonio, era zurdo, pero como... y tenía que aprender a cortar el pelo, ¿sabes? Sí. Y claro, como las tijeras estaban hechas, los agujeros para diestros, ¿me entiendes? Mi abuelo, a mi padre no le ataba la mano, pero sí que le cogía una pelota en un banco, así en un banco de estos de sentarse, y se pasaba horas y horas con la mano derecha, pim, pim, pam, pim, pam, pim, pam, jugando la pelota, ¿me entiendes? Para que llegara a dominar la mano derecha para poder coger las tijeras, ¿eh? Hasta que llegó el momento de que mi padre usaba las dos manos igual. Pero es, fíjate, y sin embargo, esto es importante, pero lo que más importante que he subrayado yo es que desde ese primer momento la gente que quería embarcar en ese barco, sea como remero, sea como tal, tenían que saber nadar. Ah, ya, bueno. Sí, que no es, vamos a ver, que ha habido mucho tiempo aquí que antiguamente en los años 40 había mucha gente dentro de tal, que no sabía nadar, y que incluso en los barcos embarcaban y no sabían nadar. Ya, ya. ¿Me entiendes? Daba, haya la posibilidad de que marineros no sabían nadar. Sí, 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 vamos a ver, gente, gente que ha ido por su quinta a marina, ¿me entiendes? Que igual que tal, no voluntarios, sino que iban por su edad reglamentaria, iban por su quinta, pues entonces le podía estar, bueno, pues tú vas embarcado al destructor, no sé qué. Bueno, pues resulta que te dabas cuenta que cuando ellos decían, bueno, ¿quién sabe nadar? Y la gente, había un 60% de gente que no sabía nadar. Y claro, eso, estamos hablando de que en un momento determinado se te hunde el barco, se pasa una vía de agua, tienes que saltar con un salvavidas, bueno, tú tendrás que saltar, pero tienes que saber nadar, porque el salvavidas sale a flote o te lo tiran o lo que sea, pero tú tienes que cogerlo, tienes que, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces tiene que saber nadar, y eso es primordial. Y entonces lo he subrayado porque, es verdad, no lo sabía yo, y me figuro que algunos de los que nos están oyendo tampoco, es decir, que desde ese primer momento, de los de la marina de guerra romana, hacían que todo el personal que embarcara tenía que saber nadar. Ya. Y los jefes y oficiales de la flota, Antonio... Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Sí, lo mismo. Es decir, eso es una cosa que ya, ¿me entiendes? Lo único que pasa es que yo me figuro que la gente de más alta alcurnia, pues sabría en un momento determinado nadar o dar los primeros pasos de nado, y la gente del pueblo corriente y voluntaria, pues no, no tenía esa... Porque no habían ido nunca a nadar, o porque, en fin, yo qué sé. Ya. Y tú ahora, Antonio, ahora que estamos aquí sentados encima del barco, este movimiento que tenemos... Este es normal. Este es normal, pero... Este es normal. Esto es una... Ahí va ahora mismo una tormenta pequeñita, este movimiento es normal. Es normal, pero yo... Tú te mareas. Yo, exactamente, sí, voy a decirte. Bueno, pues... Es normal, pero, ¿eh? Sí, sí. Eso es una cosa general, Antonio, de subir al barco. Estamos aquí un ratito sentados y... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es normal, incluso en puertos se nota mucho más. Yo me acuerdo cuando estábamos atracados en un puerto tal, y entraba un trasatlántico, llevaba de pasajeros normal, civil, y entonces, además, un oleaje, una perturbación por la hélice, por el movimiento de hélice, para traque y no sé cuánto tal. Y ese movimiento en un barco pequeño se nota muchísimo. Es decir, que... Bueno, pues llegas a acostumbrarte a ese movimiento. Es decir, no lo ves ya muy raro, ni... Espero, Antonio, acostumbrarme pronto, ¿eh? Porque si no... Pues ya te estás poniendo blanco. A veremos si tiene que hacer una transfusión o algo, no lo sé, pero... No, no, transfusión no es para tanto. Eso hay que tomarse una biogramina y se acabó, y se arregla. Vale, pues va, cuéntame más, porque así me despistará. Entonces, la composición de la dotación de la nave romana estaba compuesta por remeros, marineros, como hemos dicho, que eran reclutados entre los pueblos marineros bajo el dominio de Roma. Es decir, tú mira que siempre buscaban marineros ya de los pueblos marineros, gente que estaba acostumbrada a salir con la barca a pescar. Sí, 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 sí. Que eran reclutados entre los pueblos y tal. Y entonces, dice que la tropa y soldados que iban a ser embarcados no solían ser ciudadanos completos, sino libertos o gente de baja sociedad. Que obtenía la ciudadanía romana tras un largo periodo de servicio militar que era de aproximadamente 26 años. Tú ten en cuenta que era prácticamente toda su vida, porque el nivel de vida en aquellos momentos yo no creo que pasara de los 50. ¿El servicio militar duraba 26 años? 26 años, sí. Para que estuviera... No, para obtener la ciudadanía romana. Ah, ah. Es decir, ciudadanos romanos. Sí. ¿Eh? Sí. Le daban el papelito, es usted ciudadano romano. Y entonces, pues eso tenía que estar aproximadamente 26 años embarcado. O en las legiones extranjeras, en las legiones romanas. Sí, sí. Lo que fuera, no sé. Sí, sí. ¿Eh? Joder, sí que se lo ganaban bien. Dice, servir en la marina de guerra romana no debía ser el mejor destino para un militar romano. Por ello, los jefes y oficiales de la flota eran designados entre personas de rango social inferior a los équites o caballeros. ¿Y quién? ¿Los équites esos quién eran? Pues mira, los équites eran ciudadanos romanos que pertenecían a la clase intermedia entre los patricios y los plebeyos. Y que pertenecía a una unidad militar especial de caballería dedicada a la escolta del emperador. A ellos le llamaban équites. équites. Entonces, tras la destrucción de Cartago, como vimos en la Tercera Guerra Púnica, los romanos, sin enemigos importantes a los que combatir en aguas del Mediterráneo, se hicieron dueños y señores del mar. Solo interrumpido por la piratería. La piratería siempre estaba ahí deambulando, ¿sabes? La piratería siempre estaba en movimiento. Sí, sí, porque eran pueblos pequeños y entonces estaban siempre, pues eso, sacando sus barcos y haciendo, pues, como hoy existe. Sí, sí, pues yo creo que siempre está en marcha, siempre está en marcha. Claro. Por ello, el gobierno romano dio prioridad de nuevo a su poderoso ejército de tierra y pasando la marina de guerra a un tercer o cuarto plano para el interés militar de Roma. Sí. Aún así, en el siglo II y I a.C. conquista toda la Grecia continental. La flota romana cumplía en aquellos instantes funciones de transporte de tropas y de vigilancia marítima, por lo que fueron cayendo en su capacidad bélica. Este abandono de capacidad bélica se hizo preocupante para la seguridad y el comercio marítimo del Mediterráneo Oriental y por ello en las batallas contra Antíoco III de Siria se apoyó en la armada de Rodia, de Rodas, Grecia. El pueblo de Rodas, que ya no había, y que no había una flota suficiente y efectiva. Es decir, él se tuvo que apoyar en otros pueblos que tenía bajo su dominio, pero que tenía mucha mejor flota que él. Por eso estamos hablando que Roma tuvo varias etapas y él cuando ya no se veía en peligro no le daba la importancia a la armada realmente armada. O sea, como que, Antonio, como que bajaron la guardia en tema de producir. Efectivamente, bajaron la guardia, entonces, bueno, se vieron que siempre te puede venir alguien en un momento determinado a tocarte las narices y se dan cuenta de que por mar pues no podían hacer nada. Entonces te tienes que apoyar en otro pueblo, en otra provincia que tú tienes bajo tu dominio que dices, bueno, pues ahí está, tienes buena tal, a ver si nos puede echar una mano. Pero realmente eso no le hacía nada bien, ¿me entiendes? Ya, a lo mejor lo hicieron a propósito porque si tenían territorio conquistado que estaban bien preparados en cuestión de barcos, ¿para qué tenían que producir ellos? Yo creo que era, yo siempre he dicho que ellos le dedicaban más dinero y más, le daban más realce y más grandeza al imperio romano en la conquista por tierra. Por tierra, ¿me entiendes? Todo lo que es las Galias, todo lo que es la parte de Alemania, de los, de, 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 incluso de, saltaron al otro lado a la parte de Inglaterra. Sí. Y eso le daba a ellos más prestigio al imperio romano y luego las luchas que tenían también en España. Ya, ya. Entonces, pues ahí está. Mientras la República Romana se desataba en guerras civiles. Sí. Que más tarde llegaría a ser la final de la misma, en el año 27 a.C., que sería reemplazada por el triunvirato entre el Gustavo y Augusto, si vas a recordar, y Marco Antonio y tal. Y Cleopatra. Pues eso, bueno, Cleopatra ya es cuando se unió a Marco Antonio. Me refiero que me ha venido a colación porque lo has dicho tú. Pero bueno, sigue, sigue en el relato, sigue. Sí, y comenzaba el periodo de paz romana, que se caracterizó por su calma interior. Siempre Roma ha tenido también muchos… Hoy en día se está hablando, ¿no?, de que el confinamiento, el confinamiento que tiene Italia, hay provincias de la parte del sur que no quiere que haya gente del norte que vaya al sur. Es decir, siempre había muchas guerras internas en los italianos. Y, de hecho, en aquella época mucho más. Es decir, que… Entonces vino esa paz romana, que ellos la escriben con X, y que no se interrumpió hasta la muerte de Nerón en el 68 d.C. La flota romana, mientras existió esta división del imperio, por las guerras civiles, se fracturó en muchísimas unidades teniendo cada ejército su propia armada. Por eso te quiero decir que llega un momento en que ellos, la armada no le daban… Bueno, le daban. Es decir, que si tú en un momento determinado esa fracción pillaba en un puerto determinado y tenía dos quinqueremes, dos no sé qué, le hacía la armada suya. Pero eso pasó en un momento determinado aquí en la guerra civil, donde cogió el bando no sé cuánto, tenía un puerto, y lo que había en ese puerto, pues dice, bueno, pues este pertenece al bando nacional, y el otro al bando no sé qué tal. Pues eso, es lo mismo. Donde caía y caía. Efectivamente. Entonces, con Octavio Augusto, se acomete una remodelación y reorganización completa de la flota de la guerra romana, que desde ese momento se convierte en una gran flota permanente y disponible para todo tipo de operaciones navales, como flota de combate y como flota de transporte militar. En realidad, el impulsor de toda esta reforma no fue otra que Marco Bissanio Agripo. Ese fue el, es como si fuera la mano derecha de Octavio Augusto, el emperador. Y entre otras cosas, fue el inventor del ARPAX. El ARPAX. Con X. El ARPAX, sí. Sí. ¿Y eso qué es? El ARPAX es una nueva arma de guerra que quitó al Corvus. Ya hemos dicho la estabilización que tenía el barco con el Corvus, que era nefasta, es decir, mal amar eso era prácticamente tumbar al barco. Sí. Y entonces, con el ARPAX se remedió este asunto. Y aparte, yo creo que fue un arma de guerra mucho más efectiva que lo que era el Corvus. Entonces, fue una especie de catapulta. Sí. Que se situaba sobre la cubierta de la nave. Ah. Estaba el Corvus, más o menos. Sí, sí, sí. O incluso a la mitad, ¿no? Sí, 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 sí. Y que se disparaba con garfios. Es decir, tenía como una especie de ballesta. Sí. Muy grande. Una ballesta. Ahí se le unía como una especie de lanza terminada en una cuerda y tal. Pues eso llevaba unos ganchos. Sí. Y como una especie de garfio. Sí. Y entonces eso amarraba, se amarraba al buque que querían apresar. Si lo arrastraban hacia sí o arrastraban la nave, se unían las naves y entonces la abordaban. Incluso con este sistema podían llegar más lejos. O sea, así como... Efectivamente. ¿Eh? Porque... Claro, efectivamente. Es que tú en un momento determinado con lo otro tenías que realmente estar casi a la altura de la nave. Claro, claro. Entonces, cuando soltabas el Corvus y tal. Y sin embargo este, con una distancia, vamos a suponer, de 25 metros, sueltas el alpón, lo llevas hasta la nave, lo coges con las garras de tal, como fuera, ese artilugio que llevaba tal, se agarraba a la nave. Entonces ellos tiraban con un cabrestante que era para subir el ancla. Sí. No sé si lo habrás visto, es una especie de como de rueda. Sí. Que llevan unos apoyabrazos. Sí. Donde van dando vueltas y eso va amarrando y entonces van tirando y arrastran la nave y te lo acercan. Claro. Pues eso, cuando tú quieres elevar el ancla, el ancla lo mismo. Claro. Subes, el ancla va sujeto a una cuerda. ¿Y qué le dio? Muy buenos resultados lo que era, Antonio. Pues sí, pues sí, le daría. Yo la verdad es que, por lo que he visto, hizo que la nave fuera, ante todo, más ágil y veloz. Menos peso. Menos peso y más estabilidad en la nave. Y podría, y podían... Y contras, contras no lo he visto. No he visto que pusieran ninguna contra así importante. Es decir, realmente han eliminado el peso. Y bueno, si ellos quisieran destruir realmente la nave, podían, con el mismo espolón, podían haber destruido la nave. Es decir, normalmente lo que ellos se ponían es perpendicular a la nave, porque lo que querían es asaltarla. O dicen, por ahí, que no se quedaban con las naves. Pero yo creo que ese era el motivo de lo que ellos querían, era, ante todo, quedarse con la nave y el presupuesto romano no adquirir un mayor gasto. ¿Me entiendes? Si tú vas con otra nave, en un momento determinado, te lo llevas a puerto, bueno, le tienes que hacer algún tipo de reparación, pero no tienes que construir la nueva. Claro. Entonces, yo creo que eso fue el motivo también de por qué le pusieron el ARPAX. De todas formas, el ARPAX este, no estaba en un lugar fijo. Lo podían poner en cualquier... Sí, sí, posiblemente, posiblemente, yo creo que a lo mejor, hombre, normalmente iba casi en, no te digo en la proa, porque en la proa ellos también, pues, tenían una forma de defenderse y ya no sé cuánto, pero yo creo que iban más bien en, casi al medio, ¿no? En el centro, por donde estaba el palo, de donde estaba la vela. Pero que me refiero que... Que hemos dicho que cuando estás en combate, la vela y el palo se quitaban. Claro, claro, claro. Para no, primero para no tener estorbo y tal. Entonces, ese ARPAX se movería bien a un lado, a vavor o a estribor, ¿eh? Sí, sí, sí. Aunque estuviera en el centro, a lo mejor estaba en el centro fijo, pero yo creo que se movería, pues, poner el ARPAX a vavor. Claro. Y entonces ponían a vavor porque querían alcanzar al barco que tenían en la zona de vavor. Claro, claro. O cambiar. Como en la plata, en los pies, por decirlo de alguna manera, llevaba ruedas, una parte llevaba ruedas, pues, lo trasladaría. ¿Qué nos interesa? Popa. Claro, sí, sí. Bueno. Bueno, no sé, yo realmente he visto muchos dibujos, unas veces va con ruedas, otras sin ruedas. Sí. No sé, realmente no se dice realmente que sea movible, ¿no? Ya. Posiblemente, no, o sea, pero bueno. Bueno. Entonces, también este agripo fue también el diseñador de una nueva armada romana, creando la guerra, la armada de guerra real e imperial, que sería comandante jefe con preferencia por naves mucho más ligeras y maniobrables. Ah, sí. Desterrando así a los quinqueremes, que habían navegado por Mediterráneo en más de cinco siglos. Uy. Estamos hablando de un gran barco, ya lo dijimos en su tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, luego tendría sus dificultades y tal, pero era un barco muy impresionante, que a la hora de combatir, pues, era un superdestructor en los momentos actuales, ¿no? Sí, sí, sí. O como si fuera un portaaviones, es decir, bueno, la nave principal de la armada en aquellos momentos. Sí, sí, sí. Formó dos grandes flotas, esta agripo, con una base en Misano, en Nápoles, y otra en Rávena, en la misma desembocadura del río Po. Sí. Otra de las mejores, de las mejoras es de convertir a sus soldados en infantes de marina, creando un nuevo cuerpo de élite y pasando a ser soldados de primera. Se creó también un aerarium, o caja militar propia para la armada. ¿Por qué? Esto no te resultará muy difícil eso de aerarium, ¿verdad que no? Aerarium. Pues el aerarium, o erario público, es el nombre que se daba al tesoro público que era obtenido mediante la recaudación de impuestos. Sí, sí, sí. Lo que hoy es la hacienda. Sí, 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 sí. Que es el aerario público español. El aerario público, sí. Pues eso es el aerarium. Y entonces eso fue la primera vez que se creó el aerarium, o caja militar. Dicen, no se solía navegar en otoño, es decir, no se solía navegar desde otoño a primavera, debido al mal tiempo. Y él ya sabía la cantidad de barcos que se perdía siempre en temporales. Entonces él no quería gastar un duro y tal. Si no tuviera más remedio, pues tal. Pero él procuraba navegar, o procuraba que sus barcos salieran a llevar tropas, o víveres a las tropas que había en España, por ejemplo, en aquellos momentos, pues sería a partir de primavera. Que aguanten. Pero nunca en otoño ni en invierno. Sí, Antonio, que aguanten. Sí, sí, que aguanten, que aguanten. Que aguanten que no estamos para tonterías. Tú sigues ya, la biodramina te ha mejorado, ¿verdad? Hombre, no te creas, ¿eh? Pero yo esto me tengo que hacer con ella, porque si no, vamos a ver, porque las próximas subidas al barco, Antonio, van a ser un poco más fuertes. Y claro, tengo que estar bien preparado, ¿eh? Ahora, eso de... Viene tarde o temprano, van a venir guerreros mucho más fuertes, todavía navegantes. Uy, 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 uy. Dice que los viajes eran más cortos, pues la carga de los mares no permitía un gran almacenamiento de provisiones. Es decir, las naves no estaban previstas para grandes provisiones y de reservas de agua potable. Por lo tanto, esos viajes tenían que ser más cortos o con más escalas. ¿Me entiendes? Dice, durante esa época, el Mediterráneo fue un espacio de cohesión económico, comercial y de comunicaciones en el que los transportes por mar eran los más importantes, eran más importantes que los terrestres. Es decir, normalmente se llevaban el 60% de los transportes se hacían el 60%. Entonces, la batalla naval más importante del poderío naval romano no se produjo contra un enemigo extranjero, ni fuera de su frontera, sino dentro de los propios romanos, como los dos líderes políticos militares de aquel momento, como fueron Marco Antonio y Cayo Octavio. Bueno, fue hacia el año 31 a.C. se desarrollaría la batalla de Acio, de Astium, como una flota de 400 barcos de la Armada de Octavio por 230 barcos de la de Marco Antonio. La flota de Marco Antonio caía en las garras de la máquina ingeniada, el ARPAS, y por la experiencia de sus oficiales y soldados y marineros. Ya. Es decir, la Liburna, o barco, que realmente es el nuevo barco que se adoptó normalmente en la Armada de Octavio. Sí. Esto fue, realmente Liburnia le llamaban a toda clase de barcos. Sí. En aquellos momentos. Sí. ¿Por qué? Porque eran barcos mucho más pequeños. Sí. Esta denominación viene de las naves que utilizaban los piratas de la Liburnia. Ah. Que era una tribu ubicada en el mar Adriático, en lo que hoy conocemos por Croacia. Ah. Entonces, tenía un tipo de nave mucho más redondita, más pequeña. Sí. Más ágil. Más rápida. Más maniobrable. Sí. Y entonces él dijo, pues esta es la nave que me gusta. Entonces, pues se hablaría con los Liburnios, me dejaría una nave y construyó una flota sobre la Liburnia. Sí. Aunque seguía utilizando los barcos que tenía. Sí, sí, sí. Eso no es que los quitó del medio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Él era con su antiguo tal, además con barcos normalmente de la Marina Egipcia. Ya. Él ya estaba con Cleopatra. Ah. Y entonces, pues ya hablamos que la Marina Egipcia realmente tampoco es que fuera, ellos se habían dedicado a navegar por el Nilo y poco más. Es decir, que tampoco tenía una nave, unas naves muy, para echarse al mar mediterráneo, así, para dominar. No era imposible. Barcos del Nilo con música de esas de arpa, ¿sabes? Entonces, pues hablamos de eso, de que la batalla de Actium se dio preferencia a todas las naves romanas y que fueran continuadas de esta forma, es decir, construidas de esta forma. Ya. Se construyeron con madera de ciprés, de alerce y de abeto y con clavazón de cobre. Es decir, ya antiguamente, como habíamos visto, los quinquiremes se utilizaban con unos pasantes, unos pasadores que había de la misma madera. Sí. Entonces se iban uniendo unos con otros y se iban poniendo los pasadores. Eso se hinchaba a la charla de tal, ¿entiendes? Y calafateaban el barco. Sí. Pero aquí ya vamos a ver que ya utilizaban clavos, pero no clavos de hierro que se podrían oxidar. Oxidar. Oxidar, sino ya el de acero. Es de acero. ¿De acero o de cobre? O de cobre. De cobre. O de cobre. Sí, sí, sí. Dice, había libunas con un solo orden de remeros, como el monorreme, ya que se debían ser ligeras y frágiles de gobernar y poco elevadas. Ya. Es decir, que normalmente la cubierta estaba poco elevada con nivel al mar. Sí, sí. Así que tenían, pues eso, un remero, una base de remeros. Eso era la liburnia. Y entonces no es que tuvieran, como el otro, tenían tres pisos de remeros. Sí. Este normalmente solía tener una isla de remeros. Sí. Y como muchos dos, esperábamos. Y entonces, pues, era más ágil. Era más ligero, sí. Bueno, y le ganó. Y entonces disponían, igual, disponían de su espolón, también disponían todas de un nuevo... Es decir, estamos diciendo que se evolucionó esa marina de guerra. Entonces disponían de un contramaestre, que es el que enseñaba y ejercitaba diariamente en sus respectivas maniobras a los remeros, pilotos y soldadores. Es como, Antonio, más organizados, ¿no? Hombre, claro, efectivamente, es un ejército mucho más organizado, más profesional. Sí, 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 sí. Es que, claro, es que es lo que se busca. Es decir, que tú cuando tienes hoy en día, tú no puedes meter hoy en un barco a nadie que no sepa primero navegar, que no sepa una profesión. Sí. Hoy en día, y antes, pues, él lo que vio es que la gente tenía que ser profesional en lo suyo. Claro. El que era remero, remero. El que tenía que ser infante de marina, ser infante de marina y dedicarse al abordaje. Y el que tenía que ser engrasador, sería engrasador. Y el que sería tal. Es decir, ya veremos que, dice, las diburnias más grandes llevaban avanzadas unas falúas. Normalmente, cuando ellos iban al combate, llevaban unas falúas de adelanto, que eran todavía barcos más pequeñitos. Ya. ¿Eh? De unos 40 remos, para sorprender a las naves enemigas e interceptar los convoyes. Ya. Que se encontraba. Sí, sí. Dice, para que no fuesen avistados. Tú fíjate, lo que te voy a contar ahora. Dice que para que no fuesen avistados por las naves enemigas. Sí. Las pintaban, así como sus velas y sus jarcias, de un color verde, para así disimularlas en el mar. Al igual, dice que soldados y marineros. Ya en ese momento, los soldados y marineros iban vestidos todos igual. Bueno, lo que estoy explicando es que Octavio lo que le dio realmente es un aire, una vuelta de tuerca a todo lo que era la marina de guerra. Aplicó un camuflaje ahí de... Sí, 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 sí. Claro. Dice que las jarcias, por ejemplo, que hay mucha gente en un barco y dice, bueno, ¿qué son las jarcias? ¿Qué son las jarcias? ¿Qué hemos dicho? Pues las jarcias es un conjunto de aparejos y cabos de una embarcación. Normalmente se conocen como jarcias que son fijas y jarcias que se pueden mover, por ejemplo. Entonces, las jarcias muertas que son fijas, esas son normalmente las que sujetan al palo y las que sujetan la vela. Esas son jarcias. Y luego tienen las de amarre, jarcias de amarre, que son las que están en proa, través y tal, que se amarran al puerto de la nave. Sí, sí, sí. Para que no se, por el viento, por la mala mar o lo que sea, no se las lleven del puerto. Entonces, la nave está amarrada por esas jarcias a los norais del puerto. Entonces, lo hizo polvo, ¿no?, a Marco Antonio, ¿no, Antonio? Sí, 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 sí. Lo hizo polvo. Bueno, pues... Y esto es así a grosso modo. Yo sé que... Hombre, yo no quiero tampoco extenderme mucho en el asunto. Yo lo que quiero es primordialmente ver, o que vean nuestros oyentes, la evolución que fueron teniendo las armadas de una cosa y otra. Es decir, cada una se va dando cuenta de los defectos que tiene, si realmente quiere ser un poderío naval o no. Y entonces, pues eso tiene que modificarlo. Sí, sí. Octavio se dio cuenta de que tenía que modificar según qué cosas. Se ha ido viendo, Antonio, de estos últimos viajes que hemos hecho al de hoy, el progreso, ¿no?, de lo que era la marina, ¿no? Claro, efectivamente, claro. Vamos bien, hombre, estamos hablando de siglos. Sí, 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 bueno. Y no estamos hablando de que han pasado 15 años, ni 25, ni tal. Pero, bueno, hombre, yo dentro de mi vida también he tenido... Pues eso, he visto la evolución que hemos tenido, ¿no?, en todos los aspectos, tanto de vestuario como de, pues, de trato y del personal, como de pasar de ser voluntario como fui yo, o de ser por su quinta, es decir, que, pues, a ser profesional, es decir, bueno, pues, se convoca a una serie de plazas, o está todo el mundo a esas plazas, y el que tal, pues, va a una escuela, le enseñan según qué tal, lo que tiene que aprender, pues, como si fuera una formación profesional. El que no quiere ser oficial, pues, al oficial le enseñará una cosa, y al marinero y cabo y suboficial, pues, le enseñarán otras cosas diferentes. Cada uno en su especialidad. Muy bien. Y eso es así. Le has dicho... Y es lo que hemos visto. Le has dicho al jefe que mire puerto ya, Antonio. Sí, 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 sí. Estamos ya en la bocana del puerto. Ah, dile que... No te preocupes, que ya no te vas a marear. Dile, no, ahora no lo sé, no lo sé. Ya me está dando vueltas esto. Pero tú dile que prepare la pasarela esa pronto al puerto, que... Bueno, yo creo que vamos aprendiendo algo, ¿no? Hombre, algo que vamos aprendiendo, Antonio. Claro que vamos aprendiendo. Bueno, hombre, yo solo que primordialmente, hombre, a veces, pues, eso, hombre, se te mete alguna palabra así un poco tal, te trabas y tal, pero, bueno, lo que queremos explicar a la gente es qué es lo que es, dónde vamos, qué ha sido la marina de los pueblos. Y, bueno, como todo, es decir, llega un momento que viene otro. Sí. Y, como va a pasar con los romanos, que vinieron los bárbaros y dijeron, pues, aquí estamos nosotros, ¿me entiendes? Ah, ahora vienen los bárbaros. Ahora vienen los bárbaros. Ah, me cago ya. Eso suena bárbaro, ¿eh? Y eso, bueno, es la evolución que tiene la vida. Bueno, pues, Antonio, hasta que lleguen los bárbaros, yo tendré que aprender algo, ¿no? Porque si hoy me he mareado un poquitín con los romanos, en los bárbaros ya... Tú sabes lo que, sí, tú sabes lo que es importante para no marearte. ¿Qué? Pues, John me pasó la primera navegación que tuve. Yo vine de la escuela y a no sé cuánto. Dice, bueno, pues tal, no sé qué. Venga, usted ha embarcado a tal sitio. Ah, perfecto. Y dice, bueno, pues ahora llegué al barco, me presento, tal, pom, pom, pom. Pues, viene, pues, sin tener ni idea, porque yo venía de tierra adentro. Entonces, pues, yo no había embarcado nunca, ni sabía lo que era el mar, ni... Bueno, total, que dicen, dentro de dos días nos vamos a Mahón. Yo fui destinado a Palma de Mallorca. Bueno, pues nos vamos a Mahón. Ah, pues muy bien, venga, tal. Digo, pues nada, pues veremos ahí un sitio nuevo que no conozco y tal. Pues, perfecto. Mira, la primera navegación fue... Yo no sabía ni dónde estaba. ¿Me entiendes? Y eso es así. Es decir, al final te vas acostumbrando y te vas a estar... Pero lo primordial para hacer una buena navegación es pillarte con el cuerpo, es decir, haber comido una cosa que realmente te siente bien, es decir, un buen bocata, nada de grasas y que sea un buen bocata. Tú sabes lo que era primordial, por ejemplo, yo no conseguí marearme jamás. Me metía un bocata de sardinas, por ejemplo. Era una cosa que, bueno, pues me sentaba perfectamente y entonces, pues... Y sobre todo es que el cuerpo te pillara eso, el estómago estuviera lleno. Pero ¿por qué de sardinas, Antonio? Porque es un pez también. No tenía igual. No lo sé, no sé. A mí, a otros le sentaba, yo no sé, un bocata de tal, pero a mí me sentaba. Yo, por ejemplo... No habías probado... El bocata de queso, siempre me ha gustado y me sigue gustando aquí en tierra. Pero yo no lo podía probar en el barco, por el lácteo, pues me sentaba fatal. Pero hubieras podido probar la merluza, porque también, a lo mejor también, como también nada, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero vamos, ya tenías también bocata muy caro en la merluza. Si vamos a la sardina, quedamos baratos. Bueno, Antonio, hasta que lleguen los bárbaros yo voy a hacer un cursillo extenso, a ver si soy capaz de no marearme mucho, porque estos parece ser que movían mucho el barco, ¿eh? Sí, 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 estos se movían mucho. Estos lo movían mucho. Además, eran barcos... no eran buenos barcos. Ya, ya. Oye, con los buenos barcos que hay por ahí de trasatlánticos, de esos, de cinco pisos, de camarotes y ya no sé cuánto, y con piscina y ya no sé cuánto, con todo pagado que te tomas allí el cubata y ya no sé cuánto, Enrique. Que eso es... eso es otra vida. Bueno, pues nosotros, Antonio... Oye, que me alegro mucho que estés bien, Enrique. A ver... Y un abrazo para todo lo que nos oye y eso, que esperamos que estén bien y que vamos a salir pronto de este confinamiento. Sí, a ver si salimos pronto del confinamiento y entonces ya subimos a un barco a alta mar, ¿eh? No nos quedamos aquí a la orilla, vamos a alta mar. Sí, sí, no, habrá que salir, aunque sea desde el puerto de por ahí de Canet o lo que sea, alquilar un baquito y salir un día a tomarse algo. Ya veremos qué cargo me pones a mí del barco, ¿eh? A ver qué cargo me pones. Brumete, brumete. Bueno, Antonio... Un abrazo, Enrique. Que sigas bien y ya nos queda menos, como hemos dicho antes. Antonio, muchas gracias y espero escucharte pronto, ¿eh? Gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias.